Quiero llevarte a todo lugar conmigo Quiero que entre la gente seas conocido Yo de ti no me avergüenzo, eres mi Dios Quiero llevar tu voz por todo camino Y de tu amor hablar con desconocidos Al lugar donde trabajo, a la escuela y donde viajo Te quiero llevar Fuera del templo y la religión Por todo pueblo y toda región Entre las gentes que vagan hoy Sin rumbo fijo, sin dirección Entre las plazas de mi ciudad En donde hay tanta necesidad Por todas partes te llevaré Pues no hay paredes que te puedan esconder Quiero que en todas partes estés conmigo En mis conversaciones con mis amigos Quiero que tú seas el centro de atención Quiero que seas el punto de referencia Y caminar consciente de tu presencia Al hacer un comentario En mis pláticas Feliz día del Padre, Pastor Feliz día del Padre, Pastor Feliz día del Padre, Pastor Lo queremos mucho y los extrañamos Un abrazo Dios te bendiga, Pastor Feliz día del Padre Queremos desearte un feliz día Junto con mi esposa Y adicionalmente a eso Darte un versículo A ti que has sido Un gran Padre Un gran Maestro Un gran Mentor Y esta palabra se encuentra En Números 6 24 al 26 Y dice así Jehová te bendiga y te guarde Jehová haga resplandecer Su rostro sobre ti Y tenga en ti misericordia Jehová alce sobre ti Su rostro Y ponga en ti paz El día del Padre Pastor Horacio Aquí en familia Con mi nieto Con mi esposa Dándole a Dios Gracias Por haberte puesto En nuestro camino Gracias por todos los ejemplos Que nos has dado Que eres una persona Que predica con hechos Eres una persona Que predicas Con el amor de Cristo Gracias por ser nuestro Pastor Te extrañamos muchísimo Un fuerte abrazo Feliz día del Padre Pastor Como ese Padre que eres Como ese Padre Como ese Padre amoroso Que tú eres Te queremos muchísimo Pastor Feliz día del Padre Dios lo bendiga Hola Darío Feliz día del Padre ¿Cómo estás? Queremos desearte un feliz día del Padre Darte gracias Darte gracias a Dios por tu vida Oramos por ti Oramos por tu familia Por el ministerio Dime una fe sencilla Como risa de niños cuando juega Como gota de rocío que se rueda Como cruz de rústica madera Dime una fe sencilla Que se siente a la mesa de los pobres Que se alegren de alegrar sus corazones Y que lloren también con sus dolores Feliz día del Padre Pastor Horacio Dios le bendiga Gracias por todo Feliz día del Padre Mi Pastor Dios te bendiga Pastor Horacio Betty Familia de Crucing En Ridley, California Les enviamos un saludo fraternal Este día tan especial Queremos agradecerles Primero que todo A ti Pastor Horacio Por tantos momentos Por ser nuestro Padre espiritual Por venir desde tan lejos Y ser nuestra guía Hacia los caminos de Dios Te queremos muchísimo Te llevamos en el corazón Te enviamos un saludo fuerte Y un abrazo a la distancia Gracias Muchas bendiciones Y te queremos mucho Pastor Hola Feliz día del Padre Que Dios lo bendiga Y que disfrute mucho este día Con toda su familia Un abrazo Besitos Chao Hola Pastor Horacio Feliz día del Padre Muchas gracias por sus enseñanzas Gracias por todo lo que hemos aprendido Gracias por que Sembrar la palabra en nuestros corazones En la obra Buenas noches Pastor Horacio Para felicitarlo por el día del papá Lo tenemos en nuestro corazón Que la pase muy bien Muchas bendiciones Lo queremos Lo extrañamos Lo esperamos pronto Saludos Queremos desearle un feliz día del Padre Un buen papá Tanto espiritual Como un papá físico Con sus hijos Y un papacito para mi hermana Dios lo bendiga Pastor Horacio Deseamos de todo corazón Que todo lo bueno Que el gozo Y el amor Continúen llenando su vida Hola Chente El barbero de aquí De Cali, Colombia Dios te bendiga Te quiero darle la gloria A Dios por su vida Y que Dios lo multiplique Y que sean mil bendiciones Para usted Y en su día Porque tú eres Nuestro Padre espiritual Y quiero desearte Un feliz día papá Dios lo bendiga Pastor Y para adelante Crucin for Jesus presente Pastor Horacio Feliz día del Padre Dios me lo bendiga Hola Pastor Horacio Estamos enviándote un saludo Desde Cali Lleno de amor Lleno de mucha emoción Porque sé que hoy Están celebrando Desde el día del Padre allá Y para nosotros Tú has sido un papá Y te agradecemos muchísimo Por todos los cuidados Por toda tu dedicación Y tu preocupación Gracias por ver el Padre Gracias por ver el Padre Gracias por ver el Padre